Bueno, actualmente que estoy grabando este video hay 65 vehículos para intercambiar en la isla de intercambio. Y bueno, realmente la mayoría de ellos ya no muchos lo tienen y realmente hay demasiado hype en alguno de ellos. Este video se basará en mi punto de vista, así que si este video recibe muchos comentarios de sus opiniones y vehículos que ustedes recomiendan, sacaré otro video parecido pero ahora basado en la opinión de la comunidad. Para hacer este video me basé en algunos vehículos algo veteranos pero a la vez no tan difíciles de conseguir y que son muy buenos para utilizar. Pero bueno, antes de comenzar quisiera darle las gracias al nuevo miembro del canal ChrisGames22youtube, El Pelotocino, Chris6327, SrNoob, Eusebio, RiveraA95 y Abauman6. De verdad que muchísimas gracias por apoyarme de esta manera, espero que disfruten mucho de estos beneficios y ya saben, links y más información de la membresía en la descripción. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Bueno, el top será de 5 vehículos que realmente recomiendo para la isla, así que en la quinta posición recomendaría totalmente el Brulli. Está en esta posición porque al ser súper veterano y al tener un gran valor en la isla, es súper difícil de encontrar y conseguir. Solía costar 500 mil dólares el juego, pero por su antigua edad, ahora vale mucho más. Este fue el primer y sigue siendo el más rápido del juego, llegando a más de 370 millas por hora, que es una completa locura. Aunque tiene súper buena velocidad, tristemente su conducción no es la mejor y su frenado tampoco, y ni siquiera derrapando se puede controlar mejor. Así que si tú eres dueño de este carro y quisieras intercambiarlo por otro, la verdad que podrías conseguir fácilmente otros vehículos veteranos por su alto valor. Y si tú no lo tienes, aunque es algo difícil de conseguir, sigue valiendo algo la pena. Pero bueno, ahora pasemos a la cuarta posición de la lista. En la cuarta posición de la lista tenemos a otro vehículo que antes se podía comprar fácilmente, pero lo quitaron súper rápido. Salió en la actualización de marzo del 2021 y lo quitaron en enero de este año. Solía tener un valor de creo 600 mil dólares el juego, y al ser catalogado retirado, realmente su valor también ha subido un poco. La verdad es que tiene una buena aceleración, conducción decente, pero a diferencia de los otros superdeportivos del juego, es que a este carro le pueden caber tres personas incluyendo al conductor, lo cual es algo súper bueno sobre todo si juegas con amigos. Al no ser tan viejo en el juego, no creo que sea tan difícil de encontrar en la isla, y si tú ya eres dueño de él y buscas otro carro, puedes añadirte un gran valor. Quizás no tanto para conseguir un Rulis solo con el Airtel, pero sí por otro carro que busques. No sé qué les parezca esta recomendación, ya saben que sus opiniones me la pueden dejar en los comentarios. Ahora sí, pasemos a la tercera posición de la lista. En la tercera posición tenemos al M12 Molte. Este carro salió creo que en la actualización de octubre del 2020 del Jailbreak, y estuvo como por 12 días solamente. Tenía un valor de 599 mil dólares el juego, y la verdad es que tiene un diseño súper bueno. Al ser de edición limitada desde que salió, tiene un valor más alto. Realmente tiene una aceleración súper buena, buena convicción y excelente velocidad a tope. Realmente a diferencia de otros vehículos más rápidos, este sí lo puedes llegar a controlar sin problemas. Si no lo llegaste a conseguir, realmente es una muy buena opción a considerar, y si lo quieres llegar a intercambiar, la verdad es que creo que tiene un gran valor actualmente. Pero bueno, pasemos a la segunda posición de esta lista. En la segunda posición que recomiendo demasiado es el Bakenet. Salió en la temporada 6 de las temporadas actuales de Jailbreak, como premio del nivel 10. La verdad es que este, al ser el primer Bugatti que dieron como premio de temporada, causó mucho hype y realmente llegó a ser súper bueno, y muchos llegaron a conseguirlo. Tiene un diseño también súper bueno, relacionado a carreras como de la temporada que es, aceleración respetable, y la velocidad tope súper buena. Creo que es el tercer o segundo Bugatti más rápido dentro del juego. Al no ser tan viejo, y ser un vehículo que muchos llegaron a conseguir, creo que no es tan difícil de conseguir, y si tú lo tienes, puedes esperar a que su valor aumente, o considerar quedártelo, que en mi opinión, creo que es un muy buen vehículo. Ahora sí, pasemos a la primera posición de la lista. Es chistoso que el Snake sea el carro que más recomiendo, sobre todo porque si ves este video apenas horas o días que salió. Ya les había dicho antes en videos de speed test o actualización, que su aceleración es súper buena, y aunque no es de los más rápidos, lo compensa su conducción de aceleración. Es muy buen vehículo y se puede controlar muy bien. Sobre todo considerando que apenas esta semana lo quitaron, no es tan difícil de intercambiar, y al estar un poco más de una semana, muchos lo llegaron a conseguir. Así que es la mejor opción más accesible, entre comillas, para buscar en la isla actualmente. Y si tú lo tienes y quisieras intercambiar, autos en el futuro, puedes esperar unos meses, y el valor de este carro subirá más y más. Y bueno, hasta aquí termina mi lista de recomendaciones. Recuerden que estas son solo mis opiniones, y no sé qué les haya parecido en los comentarios. Recuerden ahí añadir vehículos, que quizás no mencioné en este video, pero que crean que también son excelentes opciones para recomendar. Y así hacer un video 100% basado, bueno, ese basado no, en la opinión de la comunidad. Antes de terminar el video, quisiera mandarle saludos a a Heitachi Lobos, Agus 153, Electrón Ochiha, El Perro Facherito, Rook Crack, Soul 58, Garu Blocks, Itán Rodrigo, Marcel Coni Sin Imaginación, Galvarro Villalba, Rafael Carroll, Santiago Linero, y a Osquitar. Bueno, ahora sí, nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Adiós.